Hoy os quiero mostrar un accesorio que me parece muy, muy top para un tubista o por un bombardinista y se trata de esta pedazo de silla. Ya sabéis que uno de los aspectos más importantes cuando tocamos sentados es la posición del cuerpo y es verdad que el instrumento a veces no lo favorece. Entonces, esta silla nos facilita muchísimo tener una correcta postura al tocar. Y ahora os voy a mostrar en detalle las características de esta silla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver en detenimiento las partes más importantes en las que se divide esta silla, que son cinco. La primera, las patas, que son amplias y bastante estables. El asiento, el respaldo y luego las dos que más nos interesan. Un brazo articulado y una base articulada, que son la clave de esta silla. Las patas, ya lo podéis ver, son muy sólidas y estables. Y luego tenemos aquí la opción de regular, subir y bajar la altura de la silla. Y una vez que ya hayamos encontrado el punto adecuado, lo bloqueamos de una forma tan fácil como esta. Pasamos ahora al asiento y al respaldo, que son súper cómodos, perfectos para las largas horas de los ensayos. Y luego, pues son regulables. Tanto un poquito por arriba, un poquito por abajo. De forma muy sencilla, se puede regular. Y la verdad que es muy cómodo. Ahora abordamos lo que, en mi opinión, es el aspecto más diferenciador y también interesante de esta silla, que es el brazo y la base articulada. El brazo articulado, como podéis ver, se puede subir y bajar todo lo que necesitemos. Y una vez que hemos encontrado nuestra posición, vamos a apretar esta palomilla, que está muy bien diseñada. Porque es un engranaje dentado, que una vez apretado, hace que esto ya no se mueva. Abordamos ahora la base articulada, que como veis, la podemos mover arriba y abajo del brazo articulado en diferentes agujeros, dependiendo un poco de nuestros intereses. La verdad que está muy bien, ¿vale? Puesto. Luego, otra opción que tenemos es moverla en este sentido, con este mismo sistema de palomilla, que una vez localizado el lugar, no se va a volver a mover. Y, por último, también tenemos la opción de mover la base a nuestro gusto, para que ajuste perfectamente a nuestro instrumento. Interesante recalcar que esta silla fue diseñada inicialmente para saxofones, pero que, como veis, se adapta perfectamente a tocar la tuba o tocar el bombardino. Y aquí podéis ver cómo esta silla se adapta perfectamente a un bombardino, en el que estaríamos tocando perfectamente y súper cómodos.